El ciudadano Brahim Zamora, integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, o decir, y el ciudadano Eduardo del Castillo, integrante de Comunicación, Diálogo y Conciencia, Sociedad Civil, Códice. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este foro. A nombre de Códice y Odesí, queremos agradecer al Congreso del Estado que nos abre las puertas para este ejercicio ciudadano. También agradecemos a los empresarios de la industria restaurantera que nos acompañan. Bueno, como ya les había presentado, Joaquín Fernández Parejón, empresario restaurantero del Estado de México, nos hablará de los espacios libres de humo y la mirada de los empresarios en el Estado de México. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, he sido invitado por Códice para que les hablara un poco de impacto por mi experiencia que ha tenido la aplicación de la ley anti-tabaco. Es decir, que estoy totalmente a favor de esta ley, de su aplicación, y como mi experiencia en un restaurantero, bueno, voy a decir ante todo que soy un fumador en Pedamego. Entonces, aún siendo fumador, tengo que reconocer que la aplicación de la ley es una cuestión de salud pública. Es decir, tenemos que preservar al no fumador que en áreas cerradas, públicas, pues no se permita fumar por una cuestión de salud pública. Y en cierto lugar, por la aplicación de la ley en sí misma. Es decir, la ley está hecha para ser cumplida y hacerla cumplida. Pero no vengo a hablar en ese sentido, porque para eso están los legisladores y los que deben aplicar la ley, sobre todo las autoridades. Yo creo que he venido más que hablar de mi experiencia como restaurantero en la aplicación de la ley en el Estado de México. Es decir, que yo soy restaurantero de restaurante de gano, tengo dos en la ciudad de Meditech, por lo más que no es cierto, y como empresario del sector, pues, ser un reticente a la aplicación de la ley. Es decir, seguro esto nos va a causar problemas, vamos a perder clientela. No es así. La verdad es que desde que se aplicó la ley, y en mis lugares, aplicando la ley, respetando esta ley, no puedo decir que tiene que aumentar la clientela. Es posible que mi clientela fumadora, pues, se forró a otros lugares, no lo voy a disfrutar. Pero, que duda cabe, que capté clientela de los comodores, y no son peores clientes. Con lo cual, quiero decir que la aplicación de la ley, aparte de ser un problema de salud pública, en el ámbito restaurantero, al cual yo represento, es decir, que no hubo una modificación que se pudiera sustentar en hechos y de que se haya perdido cualquier clientela. ¿Se ha podido copiar una clientela u otra? Cierto. Pero que ha habido una disminución de ventas, o de concurrencia, es decir, que no, es absurdo. Buena parte de mis clientes son fumadores, o buena parte de ellos, pero se acaban acostumbrando, como en fuera, en espacios abiertos. Es decir, quizás ahora también nuestro compañero, Adolfo Ruiz, les va a hablar, me imagino que en el mismo sentido, doctor, ya llegamos aprobando la ley desde el Estado de México, es decir, por cierto, una ley mucho más restrictiva que lo que es la ley federal, y donde los espacios para fumadores son tremendamente casi nulos, ¿no? Y bien, sería una intervención, y mi preocupación, sí quisiera hacerlo, ver un poco las autoridades en general, ¿no? Lo comentábamos antes de abrir este foro, yo creo que es muy importante que haya una difusión de la ley, una concienciación por parte del ciudadano de la ley, que las leyes se salen para ser cumplidas, y cuidado, yo he hecho, una punta de atención a las autoridades, en el sentido de que si la ley es así, tiene que ser cumplida, que veden por el cumplimiento de la ley. Yo sí le pediría a las autoridades de cualquier Estado de la República, que ya que está aprobada la ley, la un cumplimiento de la ley. Una de las cosas es porque el ámbito del que nosotros los gobiernos, el ámbito restaurantero, se crearía una desigualdad entre los establecimientos, y si se permite en algunos lugares, porque el mínimo no, o si se contempla, porque se creía una concreta deseada, entre los comerciales. Yo creo que eso es un toque de atención que debemos dar a las autoridades para que hagan cumplir la ley, y todas las cosas, para que estemos, a todos seamos iguales en la ley. Bueno, esa es mi intervención, no sé si hay preguntas, o intervenimos, después a una sesión de preguntas. A continuación, le cedemos la palabra al diputado Francisco Motaquíos. El diputado Franco Rodríguez, que también nos acompaña, presidente de la Comisión de Seguridad, que aparte de un sector social que tiene aquí, en el Congreso, con el Departamento de la Comisión de Participación Ciudadana, pues más que nada, decirles que, pues la reciente creación, la propuesta del diputado Franco Rodríguez, en la segunda sesión de este Congreso, se genera la Comisión de Participación Ciudadana, una comisión, pues para iniciar un vínculo directo con la ciudadanía, para que todo este tipo de propuestas que pueda venir por parte de los ciudadanos, pues haya una ventanilla directa por parte del legislativo que la reciba. Generalmente, y lo hemos visto, la ciudadanía no entiende exactamente lo que hacemos, la verdad es solamente, pues esta parte de, es decir, en general, y generalmente, tenemos mejor la atención cuando la ley es un poco contrarrestida, que cuando la ley, este, beneficia, pero difícilmente, hemos visto que la ciudadanía se acerca con nosotros, hemos estado colocando puertas, desde esta comisión, estamos, así que trabajando y abocándonos a acercarnos cada vez más con los ciudadanos, y este, y pues decirles que hoy, pues hay una, hay una ventana abierta a los ciudadanos en este, en este Congreso, y pues estamos, así que para trabajar con la ciudadanía, para trabajar, para mejorar, pero también trabajar, y entender que esta mejora debe de ser en conjunto, si bien, este, estamos aquí los legisladores, en Andrés, estoy convencido que en la medida que, se incremente la participación, de los ciudadanos, y que haya, ahora sí que esta corresponsabilidad, entre ciudadanos, o bien en su caso, legisladores, pues podemos construir mejores, cosas para poder, y tenemos, ahora sí que, legislar mejor para los ciudadanos, y encontrar mejores leyes, como el caso de esta, de esta ley en específico, o este, o este trabajo, este, pues para empezar a limitar, el humo del cigarro, que tanto años, yo también soy un fumador, este, bastante, este, activo, pero reconozco que, que no, o sea, reconozco que finalmente, que yo tenga la decisión, pues de fumar, y de estar contaminando, disuva, no implica, que tenga yo por qué dañar, o por qué estar molestando, me parece que es una cosa bastante buena, pero yo espero que esto vaya cambiando, y, y creo que esto está, en específico, en el tema de salud, este, estaremos trabajando, este, mejores, este, o peores, voy a decir que gente, en temas de la vida, estamos haciendo menos daño, a los, al resto de los ciudadanos, que decidimos ya, este, contaminando nuestros cuerpos, los ciudadanos, pues nada, así les digo, bienvenidos, estamos, estamos a la orden, y este, para seguir trabajando, y para seguir, ahora sí que enriqueciendo, las iniciativas, de ley que, que salgan también, a través de la sociedad. Continuamos con Adolfo Ruiz, expresidente de la Cámara Nacional, del Congreso del Estado de México, quien nos hablará, de los espacios libres de Ombro, una política dictativa, entre empresarios. Muy buenas tardes a todos, la verdad es que estoy contento, de estar en uno de los centros, históricos más bonitos, de México. Muchas felicidades, por este centro histórico, que tienen aquí. Y bueno, pues agradezco la anfitrionía, de nuestro amigo, o nuevo amigo, si me permite decirlo así, señor diputado, Francisco Notaquilós, y de nuestro presidente, de Códice, Eduardo del Castillo. Muchas gracias Eduardo, por invitarme a, expresar lo que, los empresarios, del Estado de México, sentimos, hace seis años, cuando se inicia, esta revolución, digamos, de inicio de ley, de los no fumadores. Nosotros, hace seis años, estuvimos muy preocupados, pensábamos, que nuestras ventas, obviamente, iban a bajar, y de hecho, así fue, bajaron en un principio, porque, fue tan, digamos, brutal, el cambio. recordemos, que nosotros, los mexicanos, nos gusta mucho, la fiesta, nos gusta mucho, la sobremesa, y en las sobremesas, en los restaurantes, y bares, pues, acostumbrábamos a fumar. Entonces, efectivamente, bajaron un poquito, las ventas, ante este cambio, de paradigmas, que sufrimos, pero después, se empezó a estabilizar, las cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros, en aquel entonces, no entendíamos, o no comprendíamos, la importancia, de lo que significaba, esta ley de salud, a tal grado, que dijimos, ¿saben qué? A través de la Cámara de Comercio, queremos hablar con los diputados, y decirles, que haya una iniciativa de ley, que permita, tener lugares, para fumadores, y que sea el cliente, que decida, si va a un lugar, de fumadores, o no. Pero después dijimos, aquí, Joaquín, que es nuestro amigo, también en resalio, me hizo ver, que en Europa, desde hace seis años, la comunidad económica europea, prohibió, que lugares públicos, se fumaran, porque yo lo puse, de ejemplo, como en España, y como en Brasil, hay lugares, para fumadores, que se permita, que el cliente, decida, a dónde tiene que ir. Fue cuando me advirtió, Joaquín, que ya no se podía, y empezamos a analizar, que esta ley, la tendencia, es mundial, inclusive, llegué a pensar, torpemente, dije, bueno, si aceptamos esto ahorita, al ratito, nos van a decir, que ahora se prohíbe, la Coca-Cola, porque también hace mal, se prohíbe, un trago, porque también hace mal, y de ahí salió, investigar un poquito más, si yo tomo Coca-Cola, o tomo un licor, me hago daño a mí, no al tercero, en cambio, si yo fumo, el humo, sí afecta al tercero, ¿no? y que de eso se trata esta ley, es más, quien más entendió esta ley, en un inicio, fueron los jóvenes, más que nosotros los adultos, nosotros los resistíamos, y eso pues me da mucho gusto, porque eso demuestra, que en México, los jóvenes empiezan a tener, conciencia social, conciencia ciudadana, conciencia de salud, entonces, así fue, nuestro inicio dramático, ¿no? para los empresarios, en fin, ahora, nosotros, los empresarios, sabemos que, después de que, este cambio de paradigma se dio, empezamos a sensibilizar, muchos empresarios, y a cumplir con esta ley, lo malo fue, de que unos sí cumplíamos, y otros no cumplían, y los que sí cumplíamos con la ley, empezamos a tener, bajas ventas, y los que no cumplían con la ley, empezaron a tener, altas ventas, hasta que llegó, una ley, nosotros venimos del Estado de México, que todavía, endureció más, la postura, para los fumadores, y quiero decirles, que la ley federal, de los no fumadores, a nivel federal, como se dice, es más, flexible, que la ley, que tenemos en el Estado de México, que es más estricta, ejemplo, la ley federal, que se hizo, según nosotros, a la mexicana, ya sabemos, cómo somos, permitió, que en algunos lugares, pudieran poner sus terrazas, para fumadores, que hicieran sus áreas, para fumadores, mientras que en el Estado de México, no existe eso, entonces, ¿qué pasó allí? que quienes más tenían, quienes más dinero tenían, son los ganones, es decir, los que tenían infraestructura, para invertir, y los que eran pequeños, o que geográficamente, no tuvieran un lugar, donde poner su área de fumar, pues, eran los que perdían, para nosotros, eso fue considerado, como una competencia, de señal, y, estamos ahora a favor, es más, de erradicar, al 100%, las famosas terrazas, que ya no haya chance, para nadie, solo así, vamos a culturalizarnos, todos, y saben, que cuando nos vayamos, a divertir, a comer un restaurante, pues, todos somos iguales, ¿no? Así es de que, mi amigo, Joaquín, y nuestro amigo, el diputado, pues, van a tener que aguantarse, y este, o los que fuman de aquí, y van a tener, entonces, que culturalizarse, también, y comprender, que, francamente, esto es una cuestión, de salud pública, no es una cuestión, tanto, de salud personal, porque ustedes, son los responsables, y fuman, no, es más, creo que las estadísticas, que nos va a dar, nuestro presidente, Alfredo del Castillo, va a mencionar, algo muy interesante, ¿no? Se invierte más, en los enfermos, que en prevenirlos, entonces, pues, hay que luchar, porque, la parte legislativa, aplica leyes, más estrictas, porque es una cuestión, de salud pública, bien, creemos, que la legislación, tal y como lo dije, sigue avanzando, y saben que chavos, aquí en Puebla, nos hemos dado cuenta, perdón, chavos, diputados, y señores, ¿no? este, nos hemos dado cuenta, por un análisis, que hicimos, que Puebla, el centro de Puebla, o la ciudad de Puebla, sí respeta, en gran medida, los bares y restaurantes, esta medida, pero no, es Cholula, ¿no? donde están los chicos, que estudian, que por cierto, reciben ustedes, aquí, en Puebla, muchos chicos, de la, de la, de la República Mexicana, y allá, en esos lugares, sí permiten fumar, entonces, yo sí les, informo, les comunico, les, les, les advierto, que esto es una tendencia mundial, tarde que temprano, van a tener, que, implementar, estrictamente esta ley, y ojalá sea pronto, ¿no? por el bien de todos, nosotros pensamos, que, si la legislación está avanzando, y en parte, eso demuestra, que los que cumplen, o los estados, o las legislaciones, que cumplen con ello, son sociedades avanzadas, esto no lo tomen, como algo negativo, sino como algo preventivo, ¿no? Vemos como, en el Distrito Federal, a pesar de que hay algunos sectores, que dicen, que ya se relajó, la ley de, de los fumadores, la gente ya entendió eso, y la gente ya no fuma allí, ¿eh? en el Estado de México, que es más estricta, sí sigue fumando, a discreción, sí sigue habiendo lugares, y es lo que nosotros queremos evitar, mejor parejos todos, 100% libres de humo, de tabaco, y así todos, como dice el dicho, todos rabones, y todos, boludos, y todos rabos, como sea, pero todos igual, nosotros vemos, a nivel nacional, que hay un problema de estrategia gubernamental, en este sentido, si bien, por un lado, el Estado mexicano, que está, a la vanguardia, en algunos asuntos, de salud pública, con nuestra ley, los Estados de la República, no todos lo cumplen, creo que, el trabajo que está haciendo, nuestro amigo, Eduardo del Castillo, y Códice, es muy interesante, porque son ellos, los que están invitando, a las legislaciones, a los Estados de la República Mexicana, a los excesos, pero faltan muchas cosas, por ejemplo, creemos que falta mucha difusión, difunden más otras cosas, que a lo mejor, para el ciudadano, ni sentido tienen, que difundir algo, que verdaderamente, causa muchas muertes, y tristezas, en las familias, cuando llegan a fallecer, o a quedar inválidos, no sé cómo se diga, de lo que se, que puede ser, fuma tanto, que es enfermo, ¿no? Entonces, este, una de las propuestas, que nosotros hacemos, es esa mayor difusión, y además, el reconocimiento público, de que esto, sí afecta a terceros. Bien, continuamos, este, nosotros, los empresarios, ya nos dimos cuenta, en el Estado de México, que si bien, al principio, afectó, porque era un corte, de los paradigmas, que había, ahora, seguimos, igual, como antes, de la ley, es decir, la gente, se ha civilizado, ha comprendido, que esta ley, es importante, y seguimos teniendo, las ventas diantes, y en algunos casos, hasta mejor, porque en el subconsciente, de cualquier fumador, está el, saber, que entre menos, fume, va a estar mejor, de salud, ¿verdad diputado? No, lo digo, por lo que, nos comentabas, que al menos, hay la intención, yo fumé, muchos años, y ahora, ya no fumo, y la verdad, es que me siento mejor, este, entonces, los empresarios, si estamos, a favor, de esta ley, paradójicamente, muchos pensarían, que no, pero si lo estamos, lo que si, quisiéramos pedirle, a las autoridades, porque si la ley, se aplicara en este momento, al 100%, creo que un 80%, de los empresarios, íbamos a cerrar, entonces, lo que nosotros, si quisiéramos, es que fuera, un proceso, cultural, un proceso, en el que nos enseñara, por ejemplo, si llegaran a los lugares, revisaran, nos orientaran, es decir, sabes que no puedes, dejar de fumar aquí, la segunda vez, que hubiera una, una multa, una sanción, económica, porque no hiciste caso, a la ley de salud, y en la tercera, que si hubiera ya, una suspensión, porque si se aplicara, como está, en cuanto llegara, la autoridad, si va a suspender, el lugar, que ganamos nosotros, los empresarios, con esto, señor diputado, y amigos, la verdad es que, nosotros, los empresarios, que nos dedicamos, a los restaurantes, bares, discotecas, cervecerías, y todo eso, trabajamos mucho, con los sentimientos, y las emociones, es decir, ustedes cuando van allá, no van a comprar nada, o si comprar, no verdad, van a pagar, a ver, dan una cerveza, dan un café, dan un plato, de lo que sea, y en ese sentido, lo que queremos, es crear, atmósferas, más frescas, más sanas, donde ustedes, se la pasen bien, donde, los apapachemos, atendamos, se diviertan, ahora, la tendencia, que yo estoy manejando, con los amigos, de los restaurantes, es que, el restaurante, no es un lugar, solo para comer, sino para divertirse, son lugares, de entretenimiento, entonces, imagínense, estar en un lugar, de diversión, o entretenimiento, donde, no tengamos, la molestia, del humo, del cigarro, se van a hacer, mejores los lugares, y lo hemos comprobado, en el estado de México, este, es mejor divertirse, sin humo de cigarro, que con humo de cigarro, ya casi, para terminar, quiero decirles, que también nosotros, este, queremos asumir, el papel, como empresarios, tenemos la responsabilidad, social, de cuidar a nuestros clientes, de cuidar a nuestros comensales, de cuidar a nuestros jóvenes, y los adultos también, porque siempre hablan, de jóvenes, 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 pero también los adultos, este, señor diputado, usted toma, de repente, y alguna, diputado, yo también, somos humanos, no nada más, los chavos, entonces, esto es una cuestión, de, de valores empresariales, porque, lo malo es, cuando existen jóvenes empresarios, a lo mejor, por la, falta de experiencia en la vida, que no de capacidad, porque son más ahorita que nosotros, en fin, ustedes, o los jóvenes, cuando abren un lugar, a veces, carecen de cierta experiencia, si lo que quieren es vender, vender y vender, es más, en el Estado de México, en una zona específica, donde estamos, Joaquín y yo, estamos tratando, de, promover, no solamente, la ley anti tabaco, sino, queremos ir un poco más allá, el consumo responsable, nosotros, queremos que vayan, y se diviertan bien, que no se excedan, vayan a divertirse, no excederse, en ese sentido, quiero decirles, que si tenemos, muy claro, la postura del empresariado, de la diversión, en el Estado de México, va encaminada, a la ley de los no formadores, y al consumo responsable, finalmente, quiero decirles, que, les quiero contar una anécdota, y con esto termino, fíjense que, tengo unos hijos adolescentes, este, alguna vez, salió la plática, en que, en los aviones, se fumaba antes, y mis hijos, me dijeron, se podía fumar, en un avión, no, manches papá, no puede ser, pues si, si se podía fumar, en un avión antes, ahora, quisiéramos, que nuestros hijos, pronto, nos pudieran decir, a poco, se podía fumar, en un bar, o en un restaurante, muchas gracias, A continuación, cedemos la palabra, al diputado, Franco Rodríguez, Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias, primero, más que nada, una disculpa, agradecer también, al diputado, Francisco Monta, que ayer, precisamente, se contaba, la ley, lo dijo, y el Paco, este, me solicitaron, estar en una reunión, que no queríamos postergar, por el nuevo, la implementación, del sistema, de justicia penal, abusatorio, que tenemos un título, total, de la ley, y me decía, y Franco, es como de risa, que yo, junto, vaya a participar, en el foro, y le dije, bueno, precisamente, yo, que entres una cosa, muy salvo, ¿no?, para poder emitir, alguna, alguna opinión, de lo que en la vida, real, sucede, agradezco, por supuesto, a Joaquín y a Adolfo, además, la visión, como bien, comisiona, empresarial, alguien al frente, de, 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 Cañirac, Estado de México, de la Cámara de Comercio, igualmente, un servidor, como lo mencionaban, bien en el sector empresarial, un presidente, del Consejo Coordinador Empresarial, y es un tema, como ustedes no han hablado, que siempre ha espantado, ese un tabú, para el sector empresarial, y que tener la experiencia, de que ya lo inició, incluso, sorteó, lo que aparentemente, podría ser una dificultad, y lo ha logrado, y convertir en un momento, me parece sumamente enriquecedor, al mismo tiempo, decir, algo que, que tocabas tú, Adolfo, el tema de los valores empresariales, tenemos que dejar, implicado, muy claro, nuestra sociedad, por lo menos, es la formación empresarial, que tiene un sentido, y seré con ustedes, también, porque si no, no hubieran decidido, participar, altruistamente, en los organismos empresariales, en las cámaras, que presidieron, es que, no podemos, tener la visión, de que lo económico, puede estar, por encima de cualquier cosa, y mucho menos, por la dignidad, de las personas, y, no puede ser, la razón, de ser solo un niño, yo creo que la razón, de ser de la política, de la economía, de la sociedad, tiene que ser, de ser humano, y tenemos que poner, en el centro, de nuestras discusiones, y de nuestras decisiones, lo que a fin de cuentas, puede generar, y ustedes lo están, constatando, en ella, por supuesto, a Pagin, y a Eduardo, gracias, por la organización, de este foro, a mi anterior, y finalmente, como decía el diputado, hemos hablado, de participación ciudadana, en la indigencia pública, y yo, estando desde la sociedad civil, aunque dicen, que la red fuerza, sea diputado, nos la quita, nunca, sigo creyendo, sigo creyendo, que soy, pertenezco a la sociedad civil, y que lamentablemente, el pésimo lugar, en el que, en el que, nos considera la sociedad, es repito, de lo que somos, como sociedad, en sí, los políticos, no vienen de otro planeta, no vienen de más, somos el reflejo, de lo que somos, como sociedad, y por eso, creo que la participación ciudadana, por supuesto, en la sociedad intermedia, organizada, como las dos asociaciones, que ustedes representan, así como los organismos empresariales, así como la política, dentro de los propios partidos, porque es la vía que tenemos, para participar, para dar solución, en este camino democrático, que como país hemos elegido, y que lamentablemente, no nos da la oportunidad, de tener otras opciones, creo que la participación ciudadana, es fundamental, pero también creo, y sostengo, que no requerimos, de una ley, para participar, es nada más, el día que la sociedad, requiera de una ley, para participar, para generar, para opinar, para impulsar, política pública, es el día, en que lamentablemente, no estamos, cumpliendo con nuestra función, como sociedad, entonces, agradezco, por ustedes, siempre han sido impulsores, desde muchos otros temas, en los que además, podemos conseguir, y no, y lo hemos hablado, abiertamente, y gracias, por la apertura, que lo tenemos, como un sector, y por supuesto, pues han tocado, con mucha claridad, los temas fundamentales, de la ley, el esfuerzo, que se está haciendo, es tener, un ordenamiento nuevo, en una ley, de salud pública, en el Estado, donde por supuesto, habrá un capítulo, como lo mencionan, en el tema, de, libre de trabajo de hoy, y en este sentido, veía yo, y yo no soy fumador, también he fumado, fumé, hace muchos años, y veía yo ahora, la referencia, que mencionaba, de lo que vienen, las cajetillas de cigarros, y la que, el primer ejemplo que vi, si no me acuerdo, fue un reto, o fue unos nietes, o una rata, y siempre decía, ya no van a poder, encontrar al lugar, y también, porque, o aquello, y la verdad, es que siempre encuentro, que tienen mucha, creatividad, para realmente, desincentivar, desincentivar esto, que lamentablemente, como dicen, no depende, y no daña solamente, la salud personal, sino al tercero, mencionaba, Joaquín, perdón, Adolfo, una parte muy importante, que yo quisiera, terminar con esto, y redondear, tú hablabas, de esta responsabilidad, que estaría, de generar, lugares donde, el programa, que te puedas divertir, yo creo que, los restaurantes, los bares, y todos los lugares, no solamente, son lugares de educación, son lugares, de encuentro, de encuentro, donde te ponemos, verdadero, temas mucho más profundos, de fuente entre personas, que realmente, tienen la capacidad, de poder transformar, a nuestra realidad, a nuestro país, a nuestra ciudad, y yo creo que, por lo menos, parte de los mejores, momentos de mi vida, los he podido tener, en esos lugares, de encuentro, con amigos, con familiares, con hijos, y para eso, les quiero agradecer, este esfuerzo, que aunque seca, a veces nos cuesta trabajo, de un empleado, seguramente, podamos ir, gradualmente, llevando, gracias, y por lo menos. Damos la palabra, a Eduardo de Castillo, que viene, por parte de Códice, y nos hablará, de la experiencia, de legislaciones locales. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los diputados, muchas gracias a los, compañeros empresarios, bueno, sepan ustedes, que, Joaquín, y Adolfo, vienen, de dos, áreas, del Estado de México, que tienen mucho encoge, y es importante, también, saber, que, el Estado de México, cuenta, con 13 millones, de habitantes, es decir, sería, un poco más, de dos veces, la población, que tiene Puebla, y bueno, es una sociedad, muy compleja, muy diversa, y esto, que ellos, han experimentado, nos parece, crucial, ya Adolfo, nos ha acompañado, hace dos semanas, estuvo con nosotros, en Guadalajara, ahí hicimos, un foro, también, eh, ¿qué es lo que, nosotros, queremos, resaltar, en apoyo, a estos esfuerzos, empresariales? nos parece, eh, como dicen ellos mismos, nosotros hicimos, un folleto, en el que, entrevistamos, a diversos, eh, presidentes, de cámaras, eh, restaurantes, y bares, eh, en distintos lugares de la República, donde estamos trabajando, y en general, ellos dicen, necesitamos, algunas cuestiones, básicas, de apoyo, ¿cuáles son esas? Una, esta que nos comentaban, Joaquín, y Adolfo, parejo para todos, los espacios cerrados, públicos y de trabajo, parejos para todos, no debe haber empresarios, que tengan, ventajas sobre otros, y sobre todo, por lo que nos acaba de decir, el diputado, hace un momento, de lo que se trata, es de, esos puntos de encuentro, son, algo más, mucho más, diríamos nosotros, que un lugar, para fumar, y para contaminar, el espacio de los demás, pero nosotros decimos, en cierta medida, los empresarios, de la hospitalidad, han sentido, que se sobrecarga, en ellos, la responsabilidad, de aplicar esta ley, es cierto, en alguna medida, aunque tienen, una responsabilidad, social, nosotros decimos, hace rato, por aquí, en la mesa, estamos comentando, bueno, la sociedad, debemos participar, y estamos participando, estamos haciendo, monitores observacionales, hace un mes, más o menos, hicimos uno aquí, en Puebla y Cholula, y son los datos, que nos ofrece Adolfo, en Puebla, casi no encontramos, lugares donde se fuma, y en Cholula, prácticamente, en todos los lugares, no sabemos, si esto es cíclico, y va cambiando, pero estamos contribuyendo ahí, ahora, ¿en qué debe participar, el Estado? Y eso es lo que nos han dicho, los empresarios, a lo largo del país, el Estado, debe hacer, campañas, de información, en las que, le diga a la gente, número uno, existe una ley, tú no tienes, por qué ir a un restaurante, y pensar, que ahí vas a fumar, ni el dueño del restaurante, o el gerente, debe ser, tu policía, para que te esté diciendo, que ahí no fumas, piensen nada más, ¿a poco nosotros, entramos a la iglesia fumando? Si es que entramos a la iglesia, bueno, para quienes entran ahí, o ¿a poco nos metemos, a una alberca, con zapatos? Es decir, vivimos, en una sociedad, que está reglamentada, y que podemos hacer, muchas cosas, pero hay espacios, para hacerla, y lo único, que está proponiendo, esta ley, es decir, vamos a poder, seguir fumando, si queremos hacerlo, pero, vamos a hacerlo, donde no dañemos, el espacio, de los demás, en una vez, platicando, con otras personas, decíamos, vamos a suponer, que ustedes traen, varios, frasquitos, con goteros, arsénico, con nitratos, con benzeño, y pasan, por cada mes, y le ponen, una gotita, al agua, de los comentes, y le dicen, nada más, una gotita, de arsénico, es decir, lo mismo, que traen los acumuladores, los pesticidas, los graticidas, eso es lo que tiene, el tabaco, y no tenemos, por qué, ponérselo, a los demás, que están, conviviendo, en un espacio, decimos nosotros, eso es lo que tiene, que decir, el Estado, en las campañas, existe, un daño, a la salud, de las personas, existe, una ley que hay que cumplir, y también, por supuesto, mecanismos de prevención, piensen ustedes, por ejemplo, hoy, hay una coordinación, entre Secretaría de Salud, y Secretaría de Educación, para que en todos los planteles, de este país, se hiciera realmente, una campaña, principalmente, por el tabaco, que es la puerta de entrada, a todas las demás adicciones, pero también, para las otras adicciones, existe eso, esas son formas, de hacer campaña, y la campaña, y los medios de comunicación, por supuesto, voy a lo que decía Adolfo, hemos hecho, el estudio, en 11 ciudades, de este país, y cuál es la conclusión, del presupuesto, de salud, que tienen, en cada una, de estas entidades, el costo, de una campaña, en prensa, radio, y televisión, durante un año, es el 0.5%, del presupuesto, de salud, 0.5%, ¿a quién, en cuáles, cuáles se mueren? Siete personas, se mueren diario, en Puebla, por efectos del tabaco, las cuatro principales, enfermedades, que provoca el tabaco, cuestan, cinco veces más, que la campaña, para prevenir, el tabaquismo, es decir, nos sale mucho más barato, prevenir, que estar costeando, las enfermedades, estoy hablando, de cáncer de pulmón, de enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, el infarto agudo, en miocardio, y enfermedades, cerebrovasculares, esas cuatro enfermedades, nada más, y sobre el evento hospitalario, cuestan, cinco veces más, que la campaña, hemos tratado, de persuadir, a, los, funcionarios, de los distintos estados, para que, reflexionen, sobre esta necesidad, de la campaña, informativa, y, les he dicho una cosa, tanto, en la ley federal, como en las leyes locales, en los, en las once entidades, donde ya son, 100% libres, uno de tabaco, dice que van a hacer campañas, y solo se ha hecho, una, a nivel federal, que duró más o menos, 20 días, un mes, necesitamos, esas campañas, para que la gente sepa, cuáles son las reglas del juego, y para que empecemos, a evitar, este, este problema, que mata, 66 mil, mexicanas, y mexicanos, todos los años, 66 mil, el costo, ustedes saben, que la guerra, el narcotráfico, todo, vamos hablando, de 60 mil personas, que han muerto, en un periodo, de 5 años, antes de, digamos, este ciclo, este nuevo ciclo, de, cuando, entró, este, Enrique Peña Nieto, se hablaba de 60 mil, bueno, esos 66 mil, mueren, anualmente, es una epidemia, y se debe de tratar, como una epidemia, tanto, con leyes locales, más rígidas, como con, campañas, que por un lado, informan a las personas, y por otro lado, ayuden a los empresarios, también, o sea, debemos pensar, platicamos hace rato, con Joaquín, y con Adolfo, estamos platicando, ahora de pronto, que estuvimos platicando, con usted, diputado, son lugares de encuentro, nosotros, no podemos vivir, en una sociedad moderna, sin restaurantes, bares, cantinas, los santos, que les llaman ahora, y luego, son espacios, de disfrute, para las personas, pero debemos quitar, los elementos, que, son los hijos, para la población, nosotros, también, como sociedad civil, queremos que sean lugares, que nosotros, incluso, promovamos, los centros históricos, tienen un proyecto, ahora, en ese sentido, es decir, contribuyamos, como sociedad civil, como diputados, como funcionarios, como empresarios, como parte, de la sociedad civil, en este, fomento, a la salud pública, creo que a todos, nos conviene, y, ustedes también, se sentirán, o partícipes, de esta gran iniciativa, ahorita, cierro con eso, hay, once entidades, y, es una de las grandes, que faltan, que tienen, espacios, 100% libres, de moda tabaco, ahí están, el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Nuevo León, estamos trabajando, en Jalisco, porque es, una de las, que nos faltan, y, nos parece, que hay que, subirse, al, al encuentro, con la historia, y por eso, les pedimos, que se haga, esa, que se legisne, en favor, de los espacios, 100% libres, de agua de tabaco, se los van a agradecer, no solo, los no fumadores, sino, los propios fumadores, en el folleto, que los entregamos, hay, impuestas, en que los fumadores, agradecen, que se les quiten, lugares para fumar, porque, porque saben, que les hace el año, muchas gracias, aplausos, 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 damos la palabra, al maestro, Edgar Sánchez, por favor. Gracias, buenas tardes, antes que nada, yo quisiera comenzar, con lo siguiente, este, es una cuestión, de carácter doctrinario, pero, que aplica, precisamente, a algunos, los documentos normativos, se dice, que las leyes, son, verdaderamente, efectivas, cuando se cumplen, por, gobernados, y por gobernantes, y en, ese esquema, de, las leyes, efectivas, si o si, esta condición, va a cumplirse, cuando se establezca, como lo hablamos de, este, hace unos minutos, disposiciones, que verdaderamente, vinculen, a la población, con, el gobierno, entonces, en ese sentido, este, decíamos, que, si, las leyes, en materia, del derecho humano, a la salud, que es un derecho humano, a la salud, y que, por lo tanto, debe existir, un control, gubernamental, respecto, de, ciertas, sustancias, en ese sentido, es indudable, que tenemos que avanzar, hacia mejores estadios, normativos, ¿sí? el hecho de imponer, más o menos, sanciones, no daría respuesta, al 100%, hacia lo que queremos avanzar, lo importante, es precisamente, que, podamos contar, con, un contenido, normativo, tal, que vinculen, a la sociedad, precisamente, con, la aplicación, de esas disposiciones, me refiero, a lo siguiente, si nosotros, hacemos conciencia, de que, tenemos, como parte, sustancial, las personas, un derecho, humano, a la salud, y de ahí, partimos, precisamente, podemos, llegar, a, legislar, contenidos, normativos, que, voluntariamente, se, tan, por los gobernantes, como, por los gobernados, y, en este sentido, lo, 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 señalo, porque, me ha quedado, este, señalado, la materia, de, contra, la contaminación, a través, de este tipo, de sustancias, que es, el trabajo, y, llegar a estadios, como, la regulación, de espacios, 100%, libres, de humo, me lleva a recordar, que, en el estado de Puebla, en el año 2010, se, regula, a través, de la ley estatal, precisamente, un artículo, que se adiciona, que, en el estado de Puebla, hará espacios, 100% libres de humo, y la reflexión, está precisamente, en ese sentido, qué tanto hemos avanzado, en la aplicación, de la normativa, a cargo de las autoridades, que sean las competentes, pero, más allá de eso, qué tanto, hemos avanzado, en el cumplimiento, voluntario, precisamente, de la disposición, contenida, en la regulación, correspondiente, llámese, la ley, general, la ley, a la protección, de los no formadores, que aplican el estado de Puebla, por la reglamentación, municipal, correspondiente, de cualquiera, de los municipios, del estado, entonces, en ese sentido, si, tendríamos que cuestionar, precisamente, qué tan efectivo, ha sido, el cumplimiento, de la ley, de manera voluntaria, tanto por el gobernado, como por el, este, gobernanteo, por la actividad, correspondiente, y ahí, que, tenemos que partir, de esa premisa, ¿no? Estamos hablando, de un derecho humano, a la salud, y esto, lleva, una vista impresionante, de, este, de artiernos, ¿por qué? Porque, el humano azul, puede verse afectado, por diversas, circunstancias, pero, en el caso concreto, el control, del tabaco, tenemos que, tomar en cuenta, la materia, es materia de, coordinación, y de colaboración, y este, es el otro punto, en lo que yo me centraría, ¿verdad? Hacer, un esquema efectivo, de colaboración, de coordinación, entre entidades federativas, donde, se sientan, incluidos, todos los sectores, porque, esto implica, no solamente, el sector, no es el sector público, no es el sector privado, no es el sector social, o el público privado, son, los tres sectores, que deben estar, debidamente, coordinados, ¿sí? una colaboración, estrecha, para que efectivamente, la norma, se cumpla, y sea, efectiva, de manera, este, puntual. De ahí, que, no obstante, de que, como comentaba yo, este, en el año 2010, este, se estableció, se tipificó, en un artículo, tercero bis, de la ley, para la protección, de los consumidores, en el Estado, que existirá, este, espacio, 100% libre de humo, es una, la problemática, ¿no? el problema se va a resolver, en la medida, en que todos, queramos, precisamente, avanzar, hacia ese, este, de que los tres sectores, involucrados, en este tema, como en todos los temas del Estado, tengamos, precisamente, este, direccionarnos, hacia ese, ese sentido. Yo quisiera dejarlo, hasta este momento, este, en este, hasta en este estadio, en esta circunstancia, estableciendo, que efectivamente, en este caso, en este caso, los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, coordinen, y colaboren, este, en el ámbito, este, correspondiente, podrán ser incluyentes, a los tres sectores, para efectos de avanzar, hacia ese estado, ¿no? Los mecanismos, los mecanismos se pueden regular, pueden estar los mecanismos ahí, pero lo importante es, lo que acababa yo de mencionar, desde el punto de vista, netamente, personal, creo que, las leyes son efectivas, cuando se cumple, de manera, como se puede, apoyar, en su implica, la coordinación de la colaboración, de niveles de gobierno, y de los sectores, que está dividido a la población, ¿no? Gracias. Continuamos con Raheem Zamora, integrante del Observatorio de Ciudadanos de Derechos Sexuales y Reproductivo, quien nos hablará, de Puebla, frente a los espacios libres de humo de tabaco. Gracias. Bueno, ¿por qué, como se va a producir un derecho social, que trabaja el tema del trabajo? Pues, fundamentalmente, porque nos interesa, en el sentido amplio, y como decía, el desarrollo, el asunto del derecho a la salud, ¿no? O sea, no podemos, dividir el cuerpo en cachitos, y entonces, solo nos interesa, trabajar esa parte del cuerpo, ¿no? Y el resto, no nos interesa, no tiene nada que ver, con lo que hacemos, trabajando, al final de cuentas, tiene que ver, con un asunto integral, y el derecho a la salud, nos parece fundamental, y ya, desde hace mucho tiempo, hemos trabajado en esa perspectiva. También es importante, reconocer como algunos, aspectos que tienen que ver, con el marco, ¿no? Desde donde se hace esto, y el marco es, precisamente, el derecho a la salud, y el convenio, marco, que firmó México, el convenio marco, para el control tabaco, es un convenio, que firmó, con la adopción de la salud, y que, es íntima, y que México, pues, está bien atrás, en términos de la región, con la ley que tenemos. Entonces, una estrategia, en este principio de progresividad, ¿no? Es que, las leyes locales, puedan ser superiores, a la federal, e ir cumpliendo, este convenio, que nos obliga, como país. El año pasado, yo, yo creo que lo que les voy a hablar, básicamente, es del contexto local, ¿no? O sea, cuáles son los datos, y qué es lo que nosotros, tenemos para poder hablar, de esto. El año pasado, se hizo un monitor, de calidad del aire, con lo decir, el Códice, que acompaña, el Trabajo Free Kids, y, como fue el Parcet, Cálcer, el Instituto de Nueva York, y trabajamos en 30 centros de convivencia, escritabilidad, bares, restaurantes, estafeles, discos, o no, a los dos. ¿No? Y en todo lo que vimos en Puebla, es que el índice de contaminación ambiental, es extremadamente malo, por el consumo de tabaco, en el interior de los establecimientos. Esto, fue en agosto, el año pasado. En general, los niveles de contaminación, por micropartículas, conforme a la clasificación IMECA, que se dice, en la cualidad del aire, porque en los lugares cerrados, donde se fuma, en todos los espacios, generalmente, la calidad es de 275 micropartículas, por metro cúbico, es decir, una calidad muy mala. Las áreas interiores, destinadas para fumar, están contaminadas, hasta como 85 micropartículas, y es también una calidad muy mala, en contraste con las áreas, donde no se fuma, que es de 36 micropartículas, una calidad regular. La recomendación, es más o igual, digo, igual o menos, a 15 micropartículas, por metro cúbico. 15. 15. Hay lugares, en promedio en Puebla, los lugares donde se fuma, indiscriminadamente, sin regulación, es de 275, aunque encontramos un lugar, o sea, 275 es 18 veces más contaminación, de la recomendación. Hubo un lugar donde se encontraron, un espacio donde hubo, mil, nueve mil micropartículas por metro. Contingencia ambiental, con nosotros. el programa de contingencia ambiental, que tiene que ver con el tema, como dice, ¿cómo lo puede relacionar con eso? Es el mismo índice. ¿Cuál es el mínimo índice? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? ¿El igual o mínimo? ¿Qué se permite en este programa? El ideal es 15. ¿De 15 a 75? 15 metros cúbicos, micro partículas, no más de 15 micro partículas por metro cúbico. ¿Eso también se aplica para el tema de la gente? Ese es el Imeca. Y el de la OMS, que es menos todavía. El de la OMS es 10 micro partículas. Aquí él está hablando de 275. ¿De 17? Es una vigencia muy mala. Cuando no existen los incógnitos, que ayer es cargadoso, yo recuerdo de hablar, más de 150 se escandalizaba. Sí, más de 150 ya es muy mala. Es más, muy mala. Si no me equivoco, entre 30 y 75 es regular. Es todo en la edad, es muy importante. Entonces, bueno, evidentemente, esto son condiciones insalubres, que afectan a niños, niñas, a los mayores, personas en general, no. Pero algo que es muy importante a la hora de hablar de la industria correspondiente es que afectan a los trabajadores en nuestra población. O sea, sí hay una afectación en términos de productividad, en términos de salud de los empleados, que es muy importante, porque un consumidor pues llega a estar un par de horas en el lugar, pero un empleado está 8 o 10 horas en el espacio. ¿Fumándose? No, no, no. Sí, ¿Tres cuartos de la gente? Sí, ser fumador, sin necesidad de ser fumador. Sin hablar, pues, también de los efectos en términos del humo a tercera mano, que es el pie impregnado en la ropa, en los muebles, en la tapicería, en las alfombras, etcétera, y el daño al mobiliario, ¿no? De las quemaduras de sillas, de la telería, como un plus, ¿no? A la choca que quiere fumar. De las 60 mil personas que hablan de Eduardo, 2,702 casos son los que mueren al año en Puebla, esto es 7 personas al día, por cáncer de pulmón, como es el Eduardo, enfermedades cerebrovasculares, por el foco, y por infarto agudo al miocardio, ¿no? Por enfermedades cerebrovasculares es donde más casos hay en Puebla, el último dato que nosotros tenemos es de 806 muertes anuales, 440 mil personas de mujeres y 365 o sea, por el caso de cáncer de pulmón, de enfermedades cerebrovasculares, de Poc y de en esos casos se mueren más mujeres en el estado de Puerto Rico. Entonces, ese fue como un dato que se generó desde aquí que es muy importante que no sea o sea, ¿qué tan contaminados son los espacios donde se permite fumar y qué es lo que y eso contrastarlo por supuesto con con las muertes y con el estado de la sanidad ¿cuánto nos cuesta? Ya, ¿cuánto nos cuesta? Dos millones de pesos. Y este año se hizo un monitoreo de observación para evaluar el cumplimiento de la ley general que es realmente la que opera en el estado. O sea, en Puebla tenemos una ley tan regular que los inspectores de la Secretaría de Salud más bien se basan en la ley general y en la ley federal para poder trabajar en los establecimientos. Sabemos que a partir de marzo se endureció un poco la política contra los establecimientos entonces hubo algunos que decidieron declararse 100% libres formalmente otros informalmente o sea no han no han sido certificados por COFEPRIS pero no están permitidos fumar y hay otros que siguen permitidos fumar. igual se observaron 30 centros en Puebla y en Cholula y básicamente en Puebla donde se hizo el monitoreo durante las horas que se hizo durante la tarde y la noche en restaurantes y bares y cafés en todos había señalamiento de no fumar y cuando se hizo el monitoreo no se estaba en Puebla son lugares del centro de la ciudad de la vía Juárez de varios niveles económicos no saben bares chiquitos más las cachones y restaurantes o lugares más de mayor consumo y entonces fue así solo en uno solo hubo uno en la ciudad de la vía donde sí se dio un perro que fue mal en el interior en Chulga fue distinto en Chulga todos todos los que se visitaron fue una visita en la tarde hubo uno y todos los demás fueron en la noche ya entraba la noche a la medianoche y todos se permitía fumar en el interior y en las terrazas casi todos tenían terrazas también en el interior de las terrazas permitiendo fumar es un dato interesante habría que estar haciendo esta decisión cotidianamente para es un poco de contraloría social lo que se está haciendo desde aquí saber cómo se está aplicando la ley desde el propio empresariado y ver qué podemos hacer al respecto y creemos finalmente que partir de un piso parejo y el piso parejo que tendría que ser espacio y un futuro libre de uno permitiría a los empresarios una competencia mucho más leal hay lugares que aunque quieran adaptarse no pueden el espacio no se los va a permitir y eso genera desigualdad de oportunidades eso desde que varios monitoreados en Puebla en un solo que no se podía fumar en Chula de 10 y en 10 en Puebla en ninguno de los lugares monitoreados significaban áreas interiores destinadas para fumadores como establece la ley general en algunos casos las terrazas es un paso obligado pero no podemos cumplirla a medias entonces cumplirla a medias es incumplirla entonces lo que pasa con ese tipo de regulaciones o sea a final de cuentas desde la ley general hay tolerancia en términos de los espacios o sea está bien no tienes todo lo que marca la ley pero pues medio hay islas o medio tienes la terraza bien medio pasan las cosas y entonces no no se está protegiendo la salud de los ciudadanos ese es el punto de los clientes y de los empleados en general entonces evidentemente lo que hace falta al final de cuentas es contar una ley que se los paso 100% que pondere el tema del derecho a la salud el tema del marco internacional que obliga a su país y que proteja a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas en el estado o sea me parece que Puebla se está rezagando hoy salió una nota Chiapas el Congreso de Chiapas prometió la ley más avanzada sobre el tema o sea están trabajando también en otros estados la región sur-sureste los estados importantes de la región pues Puebla es el más importante y tendría que ser quien encabezara la respuesta ya hay estados en la primera postura vasco que en el 20 entonces hay un modelo de sus modelos también de los otros pues eso a grandes rasgos es la situación en el estado y el contraste sobre el cumplimiento y bueno la propuesta está ahí se presentó desde la legislatura pasada y esperamos que el primer tema de salud es muy importante el tema de salud está en la agenda legislativa que tratan de presentar entonces creemos que este es una muy buena señal muchas gracias muchas gracias bueno ahora iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas quien tenga alguna pregunta por favor levante la mano para que le pasemos el micrófono de igual forma diga la pregunta ¿qué va a dirigir? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? por favor me pregunto 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 ¿qué lapso vino esa recuperación de los de los restaurantes de la zona de la zona y la otra es ¿cómo vino esta dinámica mauragina por parte de los de la zona 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 entonces tenemos que porque aparte entiendo la ley del Estado de México es más dura que la ley de la zona pues me imagino que hubiera algún tema no sé para lo que lo he marcado o empezaron trabajando por la zona de la zona y después la ley de la zona que ya pueda hacer todo o así que eliminó nuestros espacios como de todo libre en otros bueno la recuperación esa es una excelente pregunta porque yo diría me gustaría decir a los seis meses pero estaríamos hablando en el lapso de seis a un año que para muchos puede ser mucho pero finalmente se consolidan los lugares ahora respecto a lo demás a la pregunta de que primero una advertencia una sanción y eso eso es lo que buscamos porque finalmente no tiene el gobierno ahorita la capacidad cooper frisem del estado de méxico no tiene la capacidad para revisar a todos entonces el abogado que estaba aquí el maestro Edgar Sánchez dijo algo que al principio no estuve de acuerdo pero es verdad tiene que haber una coordinación de los tres niveles pero yo allí diría que más que coordinación de los tres niveles también tiene que haber una conciencia empresarial y una conciencia ciudadana de participación porque si sabemos que ya no se va a poder permitir para qué insisten los lugares que hemos detectado donde permiten más fumar son empresarios más jóvenes y a lo mejor como decía nuestro expresidente están más enfocados a vender que a procurar que esa inversión dure más tiempo y la realidad ha llegado hasta cerrar porque si tú no cumples una ley quiere decir que no cumples las demás y está muy penado ahorita en el estado de méxico que le vendas a menores de edad es más ahora es un medio bien y no quisiera con esto aguitarlos a los empresarios de aquí decir te vas a tardar hasta un año no, no depende de la oferta que tú tengas porque esto también originó que si bien al principio bajó las ventas pues entonces tuvimos que innovar más cosas meter más decoración meter televisiones más grandes que son unas ventanas al exterior mejorar el servicio mejorar la atención buscar alternativas de mejores precios etcétera etcétera no nos quejamos entonces yo insisto no hay que temerle a la ley que tiene una bondad muy interesante y que trabajemos con más eso es todo a mí me gusta preguntar un poco lo que ha dicho Adolfo en mi caso particular era terriblemente reticente para la aplicación de la ley de hecho mis lugares fumaban y muchísimo la verdad es que era terrible el ambiente de humo que había en mis lugares yo que soy fumador me había venido repito casi me tenía que salir para fumar para aguantar a uno en Chile yo ya también en los sitios de la universidad en mis tiempos en España se dejaron fumar en las aulas el catedral pero el primero fumábamos también con los hospitales los médicos eran los primeros que fumaban en la consulta vivimos nuestra juventud de adolescencia en un ambiente inmerso de tabaco y la verdad es que nadie nos aprendía pero yo había una pregunta concreta en mi caso particular no hay diferencia en el mundo del día que había en la ley al día anterior no ostensiblemente en absoluto es más podría decir que sí es un hombre que no puede perder a clientes fumadores pero realmente clientes no fumadores entonces mi caso y la realidad en particular tiene una mucha diferencia casi me viene y lo puedo decir también anécdotas para las jóvenes que están aquí fíjense que si recuerdan a sus papás o algunos de nosotros inclusive en la mayoría de las películas de Estados Unidos y México hasta Cantinflas no salía con su cigarrito y eso era promover en aquel entonces el fumar ahora yo ya no lo veo en la tele digo en las películas entonces la tendencia mundial hacia la protección de los no fumadores hacia la protección de la salud de los ciudadanos es lo que nosotros también estamos pasada en el sexto hablabas de la experiencia esta de la la idea porque es que tenemos que pasar vamos a decir de este tema de voluntario obligatorio y hablabas un tema discutible es un tema de oferta y de nada si si seguimos vamos a decir si sigue habiendo oferta vamos a decir de lugares no libres de 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 no tabaco podrías presentar esta baja pero si tenemos un ordenamiento general obligatorio me parece que bueno yo no creo que podemos dejar de fumar pero no dejar de comer o no dejar de comer se echar la copita o etc entonces me parece que hasta pragmáticamente la mejor propuesta es no no dejar la discreción vamos a decir la posibilidad de cumplir la ley entonces yo agotaba unas cosas que seguramente son las que creo que habrá que escuchar que no nos dice el tema precisamente pasar al voluntario obligatorio dejar mucha claridad quién la aplica mencionados que lamentablemente a veces existen ordenamientos y si no tienen claridad de quién lo aplica incluso presupuesto o reglamentos entonces es letra muerta ¿quién sanciona cómo se sanciona sobre todo en esta estrategia está bien por lo menos tres niveles de sanciones para de más atención y la clausura y el tema pues lo que tú mencionas que hoy en día definitivamente se tiene que hacer un esfuerzo de comunicar ciertas campañas que estén coordinadas tanto salud pública como educación pública este tipo de disposiciones donde nos mencionabas todos de jóvenes o de ciertos mujeres públicas sumadas y a por lo menos de los hijos pequeños o adolescentes incluso ya te ven feos si perdes el cigarro sientes un rechazo por parte de los niños y de los jóvenes entonces hay que también hacer un esfuerzo serio o sea que esto sobre todo con la visión que no lo dimensionaba en realidad este comité lleva una visión al respecto que es la apertura a muchas más ambiciones a veces creemos que solamente se estábamos pero no efectivamente es la apertura a muchas más ambiciones agradezco nuevamente a los presentes oye no han oído para los jóvenes que están aquí hay una en una película hablando de películas salieron dos niñas o sea dos señoritas universitarias hicieron una frase que a mí se me quedó grabada las niñas bien no fuman como que ya se ve mal como que ya se ve mal pero bueno es que esta enémica si bien soy fumador entre colegios tengo una también tengo amigos que no les gusta el cigarro y que con su cuerpo le prestan muchas veces no los noven pero en el caso de alguna de sus lugares se me ha dado un tema de la lucha sudana porque en el caso del gobierno no puede abarcar que no es un derecho tan grave como la verdad pero la verdad es que es un tema de salud todos todos los espacios que se dan 100% que son certificados por su pris tienen el teléfono es parte de la certificación tener señal ética en el que uno denuncia hay un cero de unos cientos y hay un número local de la Secretaría de Salud para denunciar uno puede denunciar como ciudadano es decir estoy en tal lugar a tal hora y yo le dije al periente que veo una persona fumando y que tiene señalizado que no se puede fumar en ese espacio y no le da de hecho nosotros tuvimos una experiencia muy específica dentro de la organización un compañero fue a un lugar de Chulula precisamente a Antron es para allá las fotos de la Secretaría ¿no? porque de repente a las 1 a 2 de la mañana las pantallas del lugar se prenden un mensaje que dice disculpen las molestias ya se puede fumar o sea ya pasó el inspector y este entonces quedé con una foto y empezó a denunciar por Twitter o sea oigan pues que onda como que ya se puede fumar si está señalizado que no se puede fumar la gente del elanjo lo abusó y lo sacó del lugar o sea le pusieron un tipo atrás lo detectaron le pusieron un tipo atrás lo sacaron pero continuamos como la queja con y si hubo una sanción o sea si se sancionó o sea porque además la postura del lugar del bar fue muy chistosa también chistosa y lamentable pues o sea en términos de como de pues que aguagos ¿no? o sea los clientes quieren fumar ¿por qué se ponen así? ¿no? en ese plan si está padre entonces fue como no, espérate o sea tú tienes señalizado tienes prohibido que es un espacio cerrado este no es un asunto de que los clientes quieran hacerlo ¿no? o sea hay una ley que te lo te lo prohíbe sí yo me agregaría lo que dice aquí que el tema del tabaco y la adicción tenemos que verlo como un proceso está comprobado que la adicción al tabaco es superior incluso a la adicción a la cocaína nos decía la responsable de la clínica del tabaco de la UNAM vamos a pensar en un fumador de 20 cigarros diarios dice 18 son dos son como placer porque el cigarros es un placer o sea no podemos evitarlo pero después de que pase el tiempo que el cuerpo se cunde que se generaron neuroreceptores o sea hay cambios biológicos y químicos en el cerebro y en todo el organismo después con el tiempo dice vamos a poner un fumador de 20 cigarros dos de dos cigarros siempre placer y 18 son para no sentirse mal porque hay que estar alimentando el organismo por la adicción que se tiene ahora para quien tiene enfermedades como el asma la diabetes compite el cigarro con las medicinas poner un ejemplo hagan de cuenta que en un mismo autobús ustedes meten el acelerador el organismo cuando nosotros estamos fumando y estamos tomando medicinas es decir hay un complejo y entonces entendiendo lo que implica el tabaco nosotros tenemos que ser muy respetuosos con los fumadores o sea los fumadores hay que pensar que el fumador actual tiene atrás de sí 100 años de publicidad los 100 años como decía pues que lo metieron a través del cine de la televisión de la radio fui fumador hace muchos años y bueno y estaban urbanizados de pronto paran el carro y nos dicen ya no se puede fumar sí, sí, sí pero sí tenemos que pensar que es un proceso hay gente que ya no va a dejar de fumar hay gente que ya no va a poder detener ese proceso otros lo habremos hecho tardíamente y muchos sí lo van a poder hacer antes cuando hoy tenemos la evidencia científica de lo que implica fumar hoy tenemos que ser más responsables con las siguientes generaciones y lo único es decir bueno, sí hay que respetar a la gente que ya fuma pues porque ya tiene una adicción que es muy difícil de quitar nada más que hacerlo afuera afuera como aquel que se anunciaba el llanero solitario que se anunciaba y decía vamos a tener un malo evento en Bellas Artes y luego decía bueno, afuera y ellos se ponían en el ex y nada o sea nunca les permitían estar en Bellas Artes o sea igual o sea nosotros como fumadores tenemos bueno yo ya no soy fumador los fumadores tienen que tener esa idea pero lo que sí la responsabilidad con las generaciones de niños adolescentes y jóvenes es informarles cabalmente si tú fumas tu futuro puede ser este esa es la responsabilidad que tenemos y en cuanto a los empresarios en cuanto a las sanciones nosotros decimos pues nosotros queremos que sancionen a nadie a nadie o sea necesitamos los restaurantes festivales como decimos más bien que contribuyamos que el dueño del restaurante no sea el policía que nos tenga que decir y para eso tenemos que actuar como sociedad civil y para eso hay una responsabilidad del Estado como decía el diputado hay que decir que no hay que decir que por ejemplo no teníamos el dato aquí en Puerto pero por ejemplo en Moreno son 20 millones lo que cuesta anualmente una campaña de un año en la mesa radio y televisión aquí por el Estado vamos a suponer que son 40 o 45 millones pero se gastan 5 veces más solo en la atención de las 4 principales enfermedades entonces es negocio o no es negocio o sea si solo lo queremos ver ya no desde su perspectiva humana sino desde la perspectiva económica van a ser ahorros para el Estado en un inicio son simultáneos los dos gastos pero a los 14 meses y tenemos el índice en Nueva York donde se aplicó a los 14 meses ya se recuperó la inversión y de ahí en adelante ya es pura recuperación entonces hay que invertir en la prevención y como sea si invierten en tabaco hoy van a estar invirtiendo en prevención de la de todas las drogas ¿para qué las mencionan? de todas las drogas es digamos un aporte a la sociedad es una contribución a la salud pública y es yo diría uno de los compromisos fundamentales de todo funcionario y el primer paso se da en las legislaturas ahí es donde se hace la ley y el ejecutivo es el que va en cana y es el ejecutivo el que hace el reglamento ustedes hacen la ley pero el ejecutivo hace el reglamento ¿quién la va a aplicar? la Secretaría de Salud la policía digamos el reglamento se especifica eso nosotros hemos entregado a ustedes una propuesta de ley muy detallada que puede ser a llenar este camino y tenemos la propuesta de reglamento también que se se detalla por parte del jurídico del gobernador del gobierno pero tiene los elementos principales el número de experiencia de 11 entidades que ya aprobaron la ley y hay una propuesta también del sur sureste que está trabajándose en Puebla también tengo entendido que está la gente de colectriz en la local trabajándolo y bueno lo importante de esto es avanzar y que Puebla se ponga también a la vanguardia como se habrá aquí de los estados que ya están respetando haciendo respetar plenamente los espacios 100% de la ciudad ¿alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches agradezco a los ponentes por su exposición mi nombre es Gustavo Contaño estudio de Ciencias Políticas mi pregunta va dirigida para cualquiera de los ponentes que quiera responderla porque abarga tanto al ámbito empresarial como al legislativo y al estado Joaquín nos comentaba que en los establecimientos se puede invertir para condicionar estos espacios para los no fumadores se puede condicionar decorando en publicidad abriendo espacios pero ¿qué hay acerca de estos establecimientos pequeños de micro establecimientos? realmente tienen el recurso económico para decir puedo poner un espacio libre de homo y me refiero a los establecimientos que todos conocemos como los puestos de tacos de las fondas económicas establecimientos muy pequeños entonces hay apoyo por parte del estado y por ejemplo en el estado de México se ha presentado el apoyo para que estos digamos changarros puedan invertir en espacios para no fumadores porque me queda claro que grandes establecimientos y grandes restaurantes si tienen el recurso para invertir pero hay otros muchos que van a decir yo no puedo mis posibilidades no están como para que incluya un lugar para los fumadores y mi otra pregunta sería han hablado mucho acerca de llamar la atención a los establecimientos de multarlos y de aplicar sanciones pero ¿qué hay acerca del ciudadano? realmente quienes estamos infringiendo la ley somos los ciudadanos entonces los establecimientos pueden decir yo ya cumplí con toda la normatividad con los señalamientos con los espacios pero si el ciudadano sigue cayendo en infringir la ley entonces ¿a quién se debería de multar? ¿es realmente al establecimiento o es al ciudadano que sigue reincidiendo una y otra vez en 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 la ley y esas serían mis dos preguntas gracias y voy a empezar a contestar yo después seguramente a lo que hará algo mira como esta experiencia que ya llevamos años aplicando bien en la ley de manera además muy voluntaria en el Estado de México y en concreto en MTP se hizo mucho hincapié se hizo cursos a los empresarios restauranteros y de bares y se nos concienció que la aplicación de la ley además es que no te queda bien mira yo creo que hacer espacios para fumadores no es una cuestión tampoco económica nosotros estamos a favor como empresarios en el equipo del Estado de México estamos a favor de los espacios 100% libres de un mundo de trabajo es decir ni terrazas ni áreas acondicionadas no 100% libres y todas las razones por una cuestión de equidad lo que usted está diciendo quien pasa con esos consumimientos chiquitos quien no puede habilitar una zona de fumadores se ve en desventaja con aquellos que sí pueden invertir en estas áreas en España te hablo concretamente de donde yo vengo se hizo así en un principio es más la ley era bastante amplia y un establecimiento de menos de 100 metros cuadrados podía declararse como un lugar de fumadores o de no fumadores nadie cambió a los dos años es decir todos aquellos empresarios que acondicionaron espacios para los fumadores perdieron su presión porque ya son espacios 100% de un tipo de trabajo y estamos a favor de que así entonces para que no haya desigualdad joven gustavo que bueno que preguntas eso porque es algo que el sector empresarial del Estado de México a través de Canaco del Consejo Coordinador Empresarial también hemos defendido esa postura que tienes nosotros por eso buscamos que sean todos estos lugares 100% libres de humo de tabaco ¿por qué? pues porque el que más tiene sí tendría la posibilidad y el que menos tiene no entonces aunque no se considera una competencia desleal eso pues para nosotros no nos parece justo es más hay lugares que aunque tengan lana no tienen geográficamente donde poner el área de fumar por eso nosotros quizás ya nos dimos cuenta que es mejor todos por igual y así no damos ni abrimos la puertita a unos para que puedan poner eso ok gustavo y el otro cuando un comensal un cliente de nosotros le dices que no puede fumar en el Estado de México hasta ahorita te obligan y eso si han realizado que dentro del lugar tengas letreros de no fumar y uno de ellos tiene que ser obligatoriamente con el número del teléfono donde tú puedes hablar el primero que tiene que hablar es el restaurante o el bar y decir oye aquí está el joven Gustavo que no entiende y quiere seguir fumando ya dijimos que no entonces hace el uso de la fuerza pública para ir y retirarte de allí y así el empresario pues ya no se meten broncas pero los lugares ahorita todos los lugares si bien no han tenido la capacidad de revisar a todos como decíamos antes lo que si ya hacen a través del gobierno municipal es que los inspectores cada año cuando renuevas tu licencia tienen que ir y checar así como te checan los extintores los señalamientos de salida de emergencia tienes que tener tu señalamiento de no fumar y el teléfono oficial por si no quieres dejar de fumar pero entonces al menos en el Estado de México para mí como ciudadano y que incumple con la ley no hay ninguna multa ni infracción para que se me castigue en caso de que esté bien sí mira todas las entidades que han aprobado leyes 100% libres de moda y tabaco tienen dentro de su normatividad sanciones si es tanto individuales como para los establecimientos hay sanciones entre 100 y mil salarios mínimos para las personas es decir si una persona está fumando y reincide en fumar se le puede aplicar dependiendo del juez entre 100 y mil salarios mínimos si el causante de que se fuma es el establecimiento las multas van entre mil y cuatro mil salarios mínimos eso es lo que establece el reglamento federal y es el que abarca todo el país porque es el más alto un Estado puede subir incluso las sanciones pero si hay sanciones para las personas en el individual desde luego que estos casos cada vez los vamos a ver menos porque desde el momento en que el empresariado y los propios meseros o meseras hacen la indicación la gente ya se inhibe o sea cada vez vamos a ver menos esa resistencia cada vez la gente que son fumadores tiene menos la tendencia o a menos que lleguen tomados que quieran bueno ahí sí nos decía por ejemplo un empresario de Querétaro a ver ¿qué haces tú? si llega un ya sabemos quién es y casi casi pone la pistola en la mesa y dice oye da mi chance de fumar pues sí como no pasa ley pero eso son excepciones el caso es que en general se está cumpliendo la ley hay un proceso en ese sentido las leyes tienen especificadas sanciones para las personas en el individual y para los establecimientos todo eso que tú todas estas preocupaciones que tienes están cubiertas en realidad por la ley y se detallan todavía más en los reglamentos acordes a la dinámica legislativa y operativa que tiene cada estado con esto damos por terminado el coro no obstante recalcamos la importancia de seguir haciendo este tipo de ejercicios nuevamente agradecemos su presencia que tengan excelente mucho aplausos